Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, ya tenemos al noveno concursante de Supervivientes 2022, Anuak Beno, hermano del novio de Isa Pantoja, será otro de los candidatos que pondrá rumbo a Honduras. El público ya conoce a este joven modelo que participó en las galas de gran hermano VIP, cuando su hermano fue concursante del reality, pues él era su defensor en plató y fue así como se dio a conocer ante la audiencia de Telecinco. De este modo, de momento ya han sido confirmados dos concursantes relacionados con la familia Pantoja. Además de Anuak Beno, cuñado de la hija de la cantante, en el reality de Supervivencia participará también la sobrina del artista, Anabel Pantoja. Junto a ellos estará Charo Vega, amiga de la Pantoja y confirmada como concursante de la próxima edición del programa. Hasta ahora ya se habían desvelado los nombres del escultor y exmarido de Miguel Bosé Nacho Palau, que fue el que sirvió para comenzar el goteo de concursantes, al tertuliano Kiko Matamoros, cuya presencia en el casting se había rumoreado con insistencia en las últimas semanas. La ganadora de OT2 Ainhoa Cantalapiedra, que supone una de las sorpresas de la historia, de la edición. La habitual de reality shows Marta Peñate, a la colaboradora de Sálvame y repetidora en Supervivientes, Anabel Pantoja. También viajará a Honduras, Ignacio de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI y modelo de profesión. La modelo venezolana Mariana Rodríguez, que ya tiene experiencia en el GH VIP italiano, y Charo Vega, amiga de Carmina Ordóñez e Isabel Pantoja. ¿Qué os está pareciendo hasta ahora los concursantes que participarán en Supervivientes 2022? Podéis comentar, y opinar, y sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.